¿Qué tal amigos de YouTube? Hoy presentaremos esta planta, este vejuco. Este vejuco produce un fruto conocido como papa de aire, papa de aire. Aquí podemos ver los frutos, es lo que le llamamos papa de aire. Aquí podemos apreciarlos, es muy parecido a la papa común en cuanto a su textura, pero su forma es diferente, asimismo su sabor. Esta es la planta, es un vejuco que en esta oportunidad pues se enredó en un palo de mango. Vamos a cortarlas, las que ya dieron punto de ser cortadas. Aquí podemos ver los frutos que cortamos del vejuco. Esta es la papa de aire, aquí podemos apreciar sus formas, hay de diferentes formas. Hay grandes, pequeñas y pues en cuanto a su color, pues vemos que es parecido a la papa común. Aquí pues estamos pelando una de las papas para comerlas. La forma de comerla pues varía en diferentes lugares, se puede comer de varias formas. En esta oportunidad la vamos a comer zancochada. Aquí vemos como es por dentro ya pelada, un color amarillento. Vamos a proceder a partirlas para posteriormente ponerlas en la olla, que se ablanden para ser consumidas. Cuentan nuestros abuelos que esta era una de las comidas favoritas de aquellos tiempos, ya que los alimentos eran escasos en las áreas rurales, pues las personas sembraban en sus huertas productos como estos para ser consumidos de forma sana y natural. Las partimos en rodajas, de preferencia no muy grandes para que se ablanden más rápido y se aproveche el calor del fuego. Aquí vemos ya cortadas las papas que pelamos, listas para colocarlas en la olla. Las lavamos muy bien para colocarlas en la olla. Las colocamos en la olla. Y esperamos un tiempo prudente para que se cuezan. Le echamos un poco de sal y lo tapamos. Aquí se puede apreciar que la papa ya está cocida. Aquí ya vemos la papa de aire cocida, muy suave, con un sabor muy delicioso. Así que este fue un video más de almanaque educativo. No olvide suscribirse y darle like a nuestros videos para seguir disfrutando de nuestro contenido. Nos vemos en una próxima.